En primer lugar, quiero dar las gracias a los medios que comparecáis a esta comparecencia de prensa que surge después de reuniones que hemos mantenido en esta mañana en este Centro de Defensa contra el Fuego de Castilla y León. ¿Quiénes hemos estado reunidos? Bueno, pues hemos tenido una reunión, la consejera y consejeros responsables de biodiversidad y de otras responsabilidades, cada uno de ellos tiene distintos contenidos, su cartera. En concreto, hemos estado la consejera de la Junta de Galicia, Ángeles Vázquez, el consejero asturiano, le pongo Matiz Gallego, querido Alejandro, perdóname, Alejandro Calvo, y el consejero del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco. Hemos estado también reunidos con las organizaciones profesionales agrarias con representatividad nacional. Hemos estado reunidos con Pedro Barato, presidente de Asaja España, con Miguel Blanco, secretario general de COAG España, y con Aurelio González, representante de la ejecutiva de UPAP España. Este consejero ha mantenido también una reunión con el Consejo Agrario de Castilla y León, donde están representadas las mismas organizaciones, Asaja, la Alianza UPAP-COAG, y también donde está la Unión de Campesinos de Castilla y León, que, repito, hemos celebrado un Consejo Agrario de Castilla y León por parte de este consejero que os habla. ¿Por qué no nos hemos reunido en Castilla y León, en León, las cuatro comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias nacionales? Bueno, pues nos hemos reunido los consejeros, la consejera y consejeros, para renovar un compromiso y renovar una posición. Renovar un compromiso a favor de la ganadería en nuestras comunidades, a favor de nuestros pueblos y nuestro medio rural, y para manifestar nuestra contrariedad a que el lobo sea incluido en el catálogo del listado de especies de especial protección. Entendemos que es perjudicial, de forma muy importante, para nuestro territorio, para nuestra gente, para nuestro futuro, y venimos a renovar ese compromiso. Un compromiso que, como sabéis, está extendido a 11 comunidades autónomas, incluida la ciudad autónoma de Ceuta, y las repaso, hablamos de Galicia, de Asturias, de Cantabria, de Castilla y León, de País Vasco, de Aragón, de Madrid, de Andalucía, de Murcia y de la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Y por qué hemos comparecido y nos hemos reunido físicamente, después de muchas reuniones que hemos tenido durante largos meses, para tener esta puesta en escena y hacer esta comunicación de prensa? Bueno, pues acuciados por un anuncio del Ministerio de que esa orden ministerial pretende ponerla en el Boletín Oficial del Estado con entrada en vigor el 25 de septiembre del año 2021. Por lo tanto, acuciados por el riesgo y el peligro que eso supone para el futuro de nuestros territorios. Por lo tanto, nuestra posición es muy clara. La posición es una posición que no es un no por el no, es un no razonado. Nosotros lo que pedimos es algo muy sencillo y muy lógico de entender, una España democrática del siglo XXI, que es diálogo, que es una mesa de trabajo. Pedimos, por lo tanto, la retirada del proyecto de orden ministerial, que no se siga adelante con ese proyecto de orden ministerial de inclusión del Lobo en el Expre, y la formación de una mesa de trabajo en la que discutamos todo, el fondo y la forma, sin ninguna línea roja y sin una predisposición y un presupuesto como es ese anuncio de publicación en el BOE de la orden ministerial. Por lo tanto, no se puede poner, entendemos, por delante el Boletín Oficial del Estado y luego hablar. El orden es el inverso. Tenemos que hablar y luego serán las medidas que procedan. Creemos que hay razones de fondo y razones de forma. En razones de forma, entendemos que no se están siguiendo los pasos regulares desde el punto de vista administrativo. Hay una serie de sucesión de actos atropellados por parte del Gobierno de España en el procedimiento y que entendemos que le vicia de irregularidades que pueden ser sustentables de nulidad. Y reivindicamos algo muy claro. En la gestión nacional del Lobo hay una estrategia nacional que fue aprobada en el año 2005 por conferencia sectorial, que ya sabéis que es un órgano donde se encuentran el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y es donde siempre se han acordado las decisiones en materia de biodiversidad de común acuerdo. El Gobierno y las comunidades autónomas, que somos las gestoras como competentes en materia de biodiversidad. Esa estrategia existe, está vigente y lo que entendemos es que no se puede adoptar ninguna decisión como una posible orden ministerial de inclusión en el ESPRE sin la modificación de la estrategia y atenernos a las consecuencias y a las conclusiones de esa estrategia. Por lo tanto, lo que ofrecemos al Ministerio es algo sensato. Y no voy a entrar en las razones de fondo. Quizá la consellera de la Junta de Galicia puede hacer alguna alusión más en su intervención. No vamos a entrar, profundizar en las razones de fondo, porque entendemos que el respeto al consenso y al acuerdo hace que esas razones se expongan encima de la mesa. El Ministerio exponga las suyas y las comunidades autónomas las nuestras. Y bajo el saber científico y el trabajo se llegue a una conclusión. Nosotros lo que pedimos es retirada del proyecto de orden ministerial y la constitución de un grupo de trabajo en el que tienen que estar representadas, entre otras, las organizaciones profesionales agrarias que están con nosotros en estatus y que luego se dirigirán a los medios, donde tiene que estar no solo el Ministerio de Transición Ecológica, sino también el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras organizaciones que se estime procedentes. Y de ese grupo de trabajo salgan los siguientes. Primero, hay que actualizar el censo nacional del lobo. No se puede estar tomando decisiones sobre el lobo y sobre la gestión del lobo cuando falta hacer un censo nacional. Las comunidades autónomas trabajamos en nuestros censos autonómicos, pero hay que actualizar ese censo nacional. No se puede tomar una decisión sobre una especie sin saber cuál es su estado actual de conservación y su población. Y, en segundo lugar, trabajo en la estrategia. Una estrategia de la que el Ministerio ha circulado un documento inicial de una posible renovación de la estrategia. No estamos de acuerdo. Las estrategias se renuevan no de arriba a abajo, de abajo a arriba. Se renuevan con un texto que conforman las comunidades autónomas gestoras, los técnicos de nuestros equipos y de nuestras consejerías. Y, de ahí, va una propuesta al Ministerio, se complementa, se discute, se habla y luego se aprueba si procede en una conferencia sectorial. Que recordemos que la conferencia sectorial solo vincula a las comunidades, lo haya acordado a las comunidades que hayan votado favorablemente esa propuesta de acuerdo que se plantea en esa conferencia sectorial. Por tanto, el consenso es absolutamente inevitable e indispensable. Y voy terminando. Que hemos decidido, aparte de renovar el compromiso con las organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional, Castilla y León con su Consejo Agrario, que hemos decidido que si a mediados del mes que viene, del mes de junio, no hay una retirada del proyecto de orden ministerial y una llamada del Ministerio a ese diálogo que tanto hemos casi implorado, he empleado esa palabra yo algunas veces en comunicaciones de prensa, para sentarnos en la mesa, porque quiero recordar que desde octubre estamos en esto y no hemos tenido ninguna llamada, ningún diálogo, a pesar de que hemos apelado a él constantemente. Si el 15 de junio no se produce ese paso, lo que vamos a hacer las comunidades autónomas que aquí estamos y lo propondremos al resto de comunidades autónomas de ese grupo de 11 comunidades autónomas españolas es, primero, vamos a coordinar nuestros censos y hacer un censo nacional de lobo. Una misión que es del Gobierno de España, que si no la hace, la tendremos que hacer nosotros. Aquí estamos las comunidades loberas, estas cuatro, que tenemos el 95% de los lobos, pero llamaremos a las que tienen el 5% y haremos un censo nacional de lobo que no hace el ministerio. Y, desde luego, vamos a elaborar nuestro propio texto de actualización de la estrategia nacional y la vamos a elaborar de forma constructiva y la vamos a presentar y a remitir al Gobierno de España para que sea un documento que se pueda someter a un grupo de trabajo en el sentido que hemos anunciado y que pueda ser llevado a una posible conferencia sectorial. Eso es la propuesta. ¿Y qué ocurre si esa propuesta tampoco es admitida y esa orden ministerial se lleva al voluntario oficial del Estado? La decisión que hemos tomado las cuatro comunidades autónomas es que lo vamos a recorrer al Tribunal Supremo. Vamos a presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo donde vamos a pedir medidas cautelarísimas de suspensión de la ejecución de esa orden ministerial hasta tanto se sustancia el procedimiento a esta sentencia. Un escenario que no nos gusta, un escenario que entendemos que no es el adecuado en un Estado democrático de derecho con un Gobierno que preconiza el diálogo y que preconiza la adopción de acuerdos. Pero no va a haber otro remedio. La finalidad que hacemos es defender a nuestro territorio, defender nuestra ganadería, evitar la desaparición de la ganadería extensiva y semi-extensiva y evitar el poner un peligro enorme de desaparición de nuestro medio rural. Y por lo tanto tenemos que utilizar todos los mecanismos establecidos en la ley. En consecuencia, el ofrecimiento y la petición es retirada del orden ministerial y un grupo de trabajo conjunto para la renovación de la estrategia. Y ahora paso la palabra por el orden de constitución de comunidades autónomas después de que me hayan cedido la palabra a mí en primer lugar que precisamente Castellano en el orden de constitución está al final. En el orden de constitución correspondería primero hablar a María Ángeles Vázquez que le cedo la palabra ya. Tienes la palabra, consejera. Pues muchísimas gracias, conserjero, compañero. Bueno, agradecimiento por esta buena acogida y sobre todo agradecimiento también al colega de Asturias y de Cantabria por un trabajo con muchísimo rigor acompañados de sus equipos técnicos, de sus direcciones generales, no solo a lo largo de estos meses sino a lo largo de años. Yo creo que tenemos que hacer un agradecimiento a todos aquellos que tuvieron la responsabilidad anteriormente porque gracias a ellos podemos presumir de que en España tenemos un buen número de manadas de lobos y que el lobo goza de buena salud. Esas gracias también son extensibles a las organizaciones agrarias, a Saja, UPA y COAG, que tienen una labor muy importante dentro de lo que es el ámbito agrario que también nos corresponde a nosotros y que no es otra que ese equilibrio, ese buen hacer y ese entendimiento y empatía que tiene que haber entre el lobo y el hombre. Es imposible, es muy difícil seguir protegiendo al lobo tal y como lo estamos haciendo cuando se rompe ese equilibrio. Por lo tanto, gracias a todos aquellos que hicieron posible y gracias a los comités técnicos y científicos que tenemos en cada una de las comunidades autónomas, ya que por su labor y por ese rigor disponemos de planes de gestión. Planes de gestión en todas las comunidades autónomas que en el caso de Galicia tiene fecha del año 2009 y que gracias a ese plan de gestión propiciamos que desde el año 2003 hasta el año 2015 incrementásemos en un 30% el número de manadas en Galicia. De 60 pasamos a 90. Y continuamos esa tendencia, esa tendencia desde el año 2015 hasta la actualidad, con un seguimiento por parte de los agentes medioambientales, al igual que se hace en el resto de las comunidades autónomas, donde evaluamos daños y donde hacemos la correspondiente prevención. Y esos daños se fueron incrementando desde el año 2015 hasta la actualidad. Recibimos el doble de avisos por parte de los ganaderos, pero también recibimos un incremento sustancial que en el caso de Galicia es hasta mil reses más que fueron atacadas desde el año 2015 hasta la actualidad. Por lo tanto, estamos haciendo una labor imprescindible que era de total coordinación hasta el momento con el Gobierno central y en concreto con el Ministerio, que era el de Transición Ecológica, pero se rompió el consenso y no sería por no tender la mano continuamente para instar al diálogo que es fundamental. Por lo tanto, trabajo, rigor y científicos es el que tiene que avalar si después de un censo que ha de ser actualizado por parte de las comunidades autónomas, que en el caso de Galicia ya lo tenemos adjudicado desde el miércoles pasado y va a suponer un campeo de 29.000 kilómetros cuadrados junto con el resto de las comunidades autónomas con la actualización del censo. Y después de un trabajo en esa mesa que hoy solicitamos, una mesa de trabajo donde tienen que participar las organizaciones acrarias, tiene que participar el Ministerio y tenemos que participar las comunidades autónomas, las loberas, pero el resto de aquellas que así lo deseen, y tenemos 11 que están en nuestra misma línea, seguir avanzando y revisando la estrategia o, en último caso, una nueva estrategia. Y esa estrategia es la que tiene que dar lugar y decidir si al final el lobo forma parte o no de la lista LESPRE. Podríamos puntualizar tres ámbitos. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el proyecto de orden, llama la atención tres puntos. Uno de los puntos es que hay un solo fundamento, un solo argumento que esgrime el dictamen del Comité Científico para que el lobo forme parte de la lista LESPRE. Y es el valor ecológico y el cultural, algo que tienen todos los mamíferos. Pero eso no se contrapone o no se incluye con el resto de la protección, que ha de ser la singularidad, la rareza o el grado de amenaza. Es que no está amenazado el lobo. Por otro lado, reconoce el propio Ministerio en esta orden que los criterios que manejaron no dejan de ser muy subjetivos y lo dice literalmente y que ello puede dar lugar a una inconsistencia en el LESPRE. Segundo punto de la orden que llama muchísimo la atención. Y ya el tercero, que también queremos poner encima de la mesa, es que la orden señala que no va a suponer el incremento de recursos económicos disponibles por la Administración General del Estado. Esto es, yo invito, ¿y quién paga? Pues si sale adelante la orden, al final tiene que haber una respuesta económica, no puede ser la respuesta de las comunidades autónomas. Podríamos seguir analizando cada uno de los puntos de la orden, pero creo que son lo suficientemente significativos para demandar, para pedir un diálogo, una mesa, pero sobre todo la retirada de la orden ministerial. Estamos a tiempo, creemos fundamental que para tener biodiversidad tenemos que tener diálogo, tenemos que tener empatía con la sociedad. No podemos proteger en exceso una especie para que otras especies se conviertan en más vulnerables y, por supuesto, hombre y lobo han de ir de la mano. Por lo tanto, diálogo, consenso, una mesa de trabajo, es una mesa, consenso, actualizado, con revisión de la estrategia. Y de no ser así, pues no nos va a quedar otro remedio más que recurrir, algo que pues es ilógico, ¿no? Hablando de biodiversidad y, además, sería la primera vez que esto ocurriese. Muchísimas gracias por vuestra atención y, sobre todo, muchísimas gracias, como decía al principio, a todos aquellos que hacen posible que el lobo sea una realidad, el lobo ibérico, que podamos presumir en España de tener lobo. Y un solo dato, tiene más manadas de lobos Galicia que todo, Francia y Portugal incluido. Muchas gracias, Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Junta de Galicia. Y ahora la palabra la tiene Alejandro Calvo, que es consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno del Principado de Asturias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a los compañeros consejeros, a las organizaciones de productores agrarios por esta reunión. Bueno, desde la perspectiva de Asturias, en primer lugar, quiero destacar que esta reunión no se sitúa en el conflicto, sino se sitúa precisamente en la recuperación de un diálogo y un consenso que nunca deberíamos haber perdido. Creo que la voluntad que hoy aquí se expresa es, en primer lugar, de colaboración, de lealtad institucional, pero en un marco adecuado que nos corresponsabiliza a las distintas administraciones, pero sobre todo a la posibilidad de seguir gestionando en el marco de nuestras competencias algo tan complicado como la coexistencia entre el lobo y la ganadería. Creo que la reunión que hemos mantenido refleja esa visión global, tanto del medio rural como del conjunto de nuestra sociedad, donde entendemos que los agricultores y ganaderos tienen un papel muy importante a la hora de las decisiones que se toman en la gestión del territorio y que, por lo tanto, ese trabajo conjunto que hoy aquí escenificamos debe ser el fundamento de las distintas posiciones en cada una de las políticas que desarrollamos en el ámbito que les afecta. En el caso de Asturias, como bien se sabe, disponemos de un plan de gestión del lobo, quizás el más detallado en cuanto a que realiza censos anuales, que además dispone de controles poblacionales, pero es no cinegético, es decir, estamos en una posición quizás la más limitada, pero aún así evidentemente vemos con preocupación la situación de inseguridad jurídica que se puede generar y en ese sentido estamos trabajando. Creemos necesario, como decían mis compañeros, recuperar ese consenso alrededor de la elaboración de la renovación de la Estrategia Nacional de Conservación del Lobo. Ese es el camino, ese debía ser siempre el elemento inicial de todo este proceso y confiamos en que aún estemos a tiempo de recuperar ese camino a través de ese grupo de trabajo que participen, evidentemente, de él no sólo las comunidades autónomas, que lo hacemos ya en las reuniones con el Ministerio a nivel técnico, sino también las organizaciones de productores o el Ministerio de Agricultura. Necesitamos, además, que no se introduzcan nuevos elementos de incertidumbre. El borrador de orden ministerial actúa sobre dos puntos que entendemos decisivos. Uno tiene que ser la posibilidad de que nuestros planes de gestión puedan seguir vigentes en todos sus términos y, ahora mismo, pues eso es bastante dudoso en el sentido de que se plantean situaciones vinculadas a la sala catalogación, que harían posiblemente decaer nuestros planes actuales. Eso debemos conseguir asegurarlo en cualquier circunstancia. Debe ser voluntad, creo, de todas las administraciones que no haya un vacío, una situación de vacío que no nos permita continuar gestionando. Y, por otro lado, también, evidentemente, se plantean unos tiempos que tienen poco que ver con la recuperación de ese consenso, porque necesitamos poder trabajar previamente la renovación de esa Estrategia Nacional para, de ahí, de la situación de la especie que ahí se plantee con la información facilitada en primer lugar por las comunidades que mayor cantidad de datos y conocimiento tenemos de la especie y de todos los estudios científicos que también hemos desarrollado, derive la nueva situación de la especie en todo el territorio nacional. Ese es el trabajo que yo creo que tenemos que abordar y que en estos momentos, evidentemente, tal como se plantea la orden ministerial no haría posible y tendría que decaer. Nuestro trabajo no solo es propositivo en el sentido de recuperar ese consenso, sino también cuáles son las líneas, como decía el consejero, que tenemos que plantear en esa futura estrategia de gestión. Creo que es un elemento central introducir a la ganadería y a la ganadería extensiva dentro de las políticas de conservación de la biodiversidad. Y se abre una oportunidad si sabemos lograr ese consenso. El consenso tiene que llevarnos a una corresponsabilidad, a una gobernabilidad y, por lo tanto, a que haya presupuestos nuevos para la actividad ganadera y la ganadería extensiva en el ámbito de la conservación de la biodiversidad. Creo que ese es el camino que puede ayudarnos a entender y a facilitar la ecosistencia del lobo con la ganadería. Pero, además, debemos ponerlo en valor para el conjunto de la sociedad. Tenemos que trabajar a través de la creación de sellos por biodiversidad, de ese conocimiento real de lo que supone la ganadería para la gestión de nuestro medioambiente y el valor que eso tiene para el conjunto de la sociedad. Bueno, entendemos que estamos a tiempo de recuperar ese diálogo, que este posicionamiento común, esperemos que no tenga que llegar a los últimos términos que planteamos, sino que seamos capaces de construir un diálogo eficaz, productivo de una vez por todas y en el que, además, aseguramos esa disponibilidad a acelerar al máximo nuestra capacidad de trabajo para disponer cuanto antes de esa renovación de la Estrategia Nacional del Lobo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. La palabra la tiene ahora a Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Muchas gracias, consejero. Muy buenos días a todos. Consejeros, compañeros, encantado de estar aquí en Castilla y León, en la comunidad hermana de Castilla y León, como lo es la vecina Asturias y como también lo es hermana la cornisa de Galicia. También saludo a los representantes de los productores a nivel nacional de Asaja, Coac y UPA. Y quiero llamar la atención sobre algo que creo que es importante. Aquí se han dicho muchas cosas. Yo voy a ceñirme un poco también en la forma, no solo en el contenido, que también es importante. Y llamar la atención sobre un hecho. Y es que aquí hay cuatro comunidades representadas por cuatro consejeros de distintos colores políticos. Esto no es un azules contra colorados. Importante saber que allí, al fondo, hay un miembro del Partido Socialista, en el centro dos del Partido Popular y un servidor del Partido Regionalista de Cantabria. Es importante señalar esas cosas porque se puede malinterpretar. Hablar el último, lo que significa también es que mucho ya se ha dicho y todo lo comparto. Todo lo que se ha dicho, todo lo compartimos los cuatro, las cuatro comunidades. Pero ha habido diez comunidades y una ciudad autónoma que también han dicho que el ministerio no está actuando correctamente. Un ministerio al que se le ha pedido, como se ha dicho en el día de hoy de forma reiterada, se le va a seguir pidiendo un censo, una estrategia nacional y posteriormente ya veremos si esa estrategia nos dice que el lobo ha de incorporarse a un nivel de protección superior o no. Este camino nos lleva en el tránsito, ya dije que iba a hablar de la forma, a un directamente atentado contra el medio rural. Un atentado, un desprecio sin paliativos que ha habido contra el medio rural o que está habiendo. Y también llama la atención que lo está haciendo por parte de un ministerio que se llama Transición Ecológica, pero también añade reto demográfico. Es importante este segundo apelativo. El reto demográfico, que entiendo que es la lucha contra el despoblamiento, inicia un camino que nos lleva sinceramente a todo lo contrario. Y es que nos ha contado con las comunidades autónomas loberas que estamos aquí, nos ha contado con ellas, que además de atesorar el aval técnico y académico de los que llevan gestionando durante muchos años el lobo, porque las cuatro tenemos plan de gestión del lobo y, como bien decía mi compañera de Galicia, ha hecho que haya crecido la especie en número de ejemplares, con lo cual en riesgo ninguno está. No se ha contado tampoco con los parlamentos de las comunidades autónomas que han rechazado esa inclusión. No se ha contado con los ayuntamientos de las comunidades autónomas y, lo que es más importante, no se ha contado con el medio rural ni con sus representantes para tomar estas medidas. Se ha llevado a cabo un desprecio a las numerosas llamadas de consenso realizadas, algunas ya se han enunciado, no se ha contestado a los informes técnicos cualificados de las comunidades autónomas ni tampoco a los argumentos que se dieron en una carta abierta firmada por diez comunidades autónomas, por las tres organizaciones profesionales agrarias, por numerosísimos ayuntamientos de las cuatro comunidades y por un número importante de colegios profesionales. El ministerio ha roto el consenso, un consenso histórico que ha habido siempre en materia de biodiversidad para intentar incluir o no una especie en un listado de protección especial. Repito, un histórico consenso que se ha roto por primera vez. Y luego, un ministerio que, además, esto lo digo porque los cuatro lo conocemos, que en momentos de conferencia sectorial ha llevado también por primera vez al enfrentamiento entre comunidades autónomas que han tenido que decidir, como es el caso, si el lobo tenía que ser más protegido o menos, llevando algunas comunidades autónomas a que nunca han tenido lobo, ni por explosión espontánea lo van a tener nunca a decir que había que protegerlo. Creo que no se ha dicho, lo voy a decir yo, la deslealtad institucional ha habido hasta el momento entre el Estado y las comunidades autónomas que también somos Estado. No nos engañemos, los cuatro que estamos aquí representamos a una parte del Estado importante y las diez comunidades autónomas que ya han hablado y la ciudad autónoma también representamos mucho más de la mitad del territorio nacional. Y hay que aclarar, y este ya es el fondo, que ninguna de las cuatro comunidades que hemos demostrado que las poblaciones de lobo han aumentado no queremos exterminar el lobo. No queremos. Estamos muy orgullosos de tener lobo. Pero tenemos que equilibrarlo, controlarlo, como lo estamos haciendo. Porque el lobo está en la cima de la cadena trófica. Y salvo el hombre, nadie puede equilibrarlo. Y el trámite al que nos llevan abocados hace inviable un principio fundamental. Hablo de la inclusión en el ESPRE. Ese trámite que nos llevaría en el ESPRE haría imposible que ante los daños producidos haya una actuación inmediata. Se han menospreciado los ganaderos, los ganaderos en extensivo. Vamos a echar a los ganaderos de su medio de vida para crear grandes reservas de lobos. ¿Estamos locos? Hay un principio fundamental también. Antes las personas y su medio de vida que cualquier especie animal. a la gente de los pueblos que no se le ha preguntado. Los ganaderos que no son turistas, muchos de ellos han nacido allí y sus padres también, no se les ha preguntado qué es lo que va a ocurrir. Vamos a dejar que abandonen sus espacios naturales de trabajo para que lo invadan, como digo, reservas los lobos. Los ganaderos no quieren que les paguemos los animales. Ese ofrecimiento además es insultante. Nosotros ya pagamos los daños del lobo en Cantabria, en Galicia, en Asturias y en Castilla y León. Pero eso de ofrecer ahora que se les ha de pagar, no. Los ganaderos no quieren que les paguemos los animales. Lo que no quieren es que se les maten los animales. Eso es un insulto que hay que tener en cuenta. Se ha dicho varias veces. Se ha hablado también del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es una parte muy fundamental. Yo, y lo digo aquí, creo que mis compañeros lo han escuchado, también lo han hecho por su parte. Yo le he pedido en varias ocasiones al ministro de los ganaderos, aunque no lo ponga el título al ministro de los ganaderos, que defienda a su sector. Es muy importante. Se sienta en el mismo Consejo de Gobierno, en la misma mesa, que la ministra de Transición Ecológica y, repito, reto demográfico. Es muy importante que el ministro haga algo, además de decir, lo que lo que está diciendo y ha demostrado, además, que no está en contra de esa gestión y mucho menos, como le hemos pedido, que se paguen los daños detrayéndolo de la PAC. Quitárselo a unos productores para dárselo a otros. Le hemos pedido que no ocurra. Acabo. Es importante, ya se han dicho las conclusiones, lo que queremos, pero hay que decir que si el camino iniciado por el ministerio sigue adelante, no sólo conllevaría, hay que aclararlo hablando clarito, al peligro de la estabilidad de las explotaciones, también llevaría al peligro de la propia especie, también hay que decirlo. Y también hay que decir que en este momento, esta situación, ahí tiene unos responsables, que son la ministra Rivera, el secretario de Estado, Morán, y su director general, Marquínez. Por eso, instamos, instamos, como bien ha dicho el consejero anfitrión, a que antes, en un plazo determinado, nos den paralizado esa orden, nos sienten a una mesa de trabajo en la que estamos dispuestos a trabajar, atesorando, como he dicho antes, capacidad académica de nuestros técnicos y, sobre todo, la experiencia que tienen estas comunidades en gestionar el lobo, que no lo tienen desde los despachos de Madrid. Por eso, y en definitiva, repito, no vamos a dejar que desde Madrid se nos avasalle, porque el mundo rural de toda España merece un respeto que vamos a seguir defendiendo hasta el final. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, consejero. A continuación van a intervenir, y por este orden, también, Pedro Barata, que es el presidente nacional de Asaja, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Después intervendrá Miguel Blanco, que es el secretario general nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG. Y, finalmente, Aurelio González, que es miembro de la Ejecutiva Nacional y representante de la Ejecutiva Nacional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA. Bueno, buenos días. Yo voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, agradecer al consejero de Castilla y León que haya tenido deferencia de convocarnos aquí, acompañado de los demás consejeros de Asturias, Galicia y Cantabria, y poner en valor que esto sí que es un hecho histórico, el que, primero, el que los consejeros, que son nuestra diana permanente muchas veces en los gobiernos autónomos, de criticar, de decir que no hacen o que no lo hacen bien, pues yo los tengo que explicitar hoy públicamente, porque así es como se trabaja y así es como se deben hacer las cosas. En segundo lugar, decirles que desde el Ministerio de Medio Ambiente, el famoso MITECO ahora, con la vicepresidenta cuarta a la cabeza, permanentemente está atacando al sector agrícola y hoy, en particular, al sector ganadero. También ha dicho el consejero Cantabria, que es el Ministerio de la España vaciada del mundo rural. No hay ni una sola ley en este tiempo a favor, ni ninguna orden, ni ningún decreto a favor de esta España vacía o vaciada. Sí ha habido ataques por todos lados. Los lobos, por un lado, por otro lado, hemos tenido ataques de nuevas normativas. Se mete en la política agrícola común para controlar los ecoesquemas. Es un ataque permanente lo que la vicepresidenta cuarta hace al sector agrícola y al sector ganadero ahora en particular. Nosotros hemos sido los últimos en sentarnos a la reunión con el Ministerio de Medio Ambiente, los últimos, tanto la UPA, la COA como ASAJA. Hemos tenido dos reuniones y en esas dos reuniones le hemos pedido al Ministerio y a la ministra la primera vez, después al secretario de Estado y la última con el director general, y así dijo que no lo iba a mandar por escrito, que primero la estrategia, primero saber qué hacer con el mundo del lobo y luego las órdenes que vengan detrás. Hemos tenido muchas reuniones y la última, con parecencia nuestra, hemos pedido o quita la orden o el proyecto de orden para sentarnos a negociar, si no nos veremos obligados a pedir la dimisión de la vicepresidenta cuarta. Hemos sido muy comedidos, estamos dejando espacio de trabajo, pero parece ser que predominan, predominan en ese ministerio criterios totalmente ideológicos y trasnochados. Yo llevo muchos años dirigiendo esta organización, hemos tenido gobiernos del PSOE, gobiernos del PP y hemos convivido, hemos vivido y hemos hecho cosas. En este ministerio es la imposición, en este ministerio es si quieres esto y si no también. Y por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es sumarnos y agradecer a las comunidades autónomas, que son nuestros gobiernos más cercanos, el que sigamos trabajando ahí. Las líneas del diálogo están abiertas y las líneas de trabajo también. Por lo tanto, agradecemos a las consejerías el trabajo que están haciendo. Y, por último, el mensaje es que no cuesta dinero lo que estamos pidiendo. No cuesta dinero, al contrario, ahorraríamos mucho dinero. Y, en segundo lugar, ese diálogo no puede estar condicionado a ninguna fecha porque, si no, no se puede trabajar. Por lo tanto, si no se actúa, nosotros vamos a pedir la dimisión de la ministra. No quisiéramos llegar ahí. Lo que quisiéramos es trabajar con nuestras comunidades autónomas, ponernos a su servicio y así poder trabajar por un mundo rural vivo. De seguir así, habrá más lobos que niños de los pueblos, habrá más población que lobos, digo, habrá menos población que lobos y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Yo creo que lo que se ha hecho hoy aquí, en León, con estas cuatro consejerías más las que hay por detrás, es un hecho histórico de cómo se debe trabajar en un país que ya está demasiado tenso. Muchas gracias. Sí, buenos días. En primer lugar, valorar muy positivamente este encuentro y felicitar, por lo tanto, a las consejerías, consejeros y consejera que lo han propiciado. De la misma manera que se nos ha dicho, se mantiene la posición del 3 de marzo de las 10 consejerías y la comunidad autónoma para impulsar de forma unitaria la defensa tanto de la ganadería de nuestro país como la defensa del medio rural. Por lo tanto, muy importante a valorar, muy importante la reunión de hoy. Manifestamos nuestra indignación porque hay un incumplimiento unilateral del Ministerio de Transición Ecológica respecto a lo que creíamos compromisos anteriores, concretamente, de la reunión del 12 de mayo. Se ha traicionado nuestra confianza, la confianza del campo, de las organizaciones agrarias. ¿Confianza en qué? Confianza en el diálogo, confianza en el consenso, para sacar algo que es muy complicado, que es polémico, que tiene muchas dificultades, que solo puede tener éxito al final mediante el consenso. Pues eso es lo que se ha traicionado por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Pretende condicionar con la orden de inclusión de lobo en el ESPRE. Este ministerio pretende condicionar la esencia misma de la estrategia para la conservación y gestión del lobo. Estrategia que debe de ser aprobada, lógicamente, por consenso. No se ha iniciado todavía, como quien dice, la discusión sobre esta estrategia y, sin embargo, ya se ha puesto información pública a la orden. Por lo tanto, pronto estaría en el BOE y, posteriormente, en cuatro meses, el lobo sería una especie no cinegética, con lo que eso significa de gravedad, riesgo enorme para la ganadería extensiva y semi-extensiva. Esto significa traspasar una línea roja desde nuestro punto de vista, dinamita el diálogo, dinamita la búsqueda del consenso y viene a significar un desprecio, por supuesto, a la posición de las comunidades autónomas de las consejerías, pero, muy en particular, también un desprecio a las organizaciones agrarias en representación del sector. El estatus de protección del lobo debe, claramente, tenemos que decirlo así, estar condicionado a la estrategia de conservación y gestión, no al revés. Hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. La intención, que evidentemente no podemos compartir del Ministerio de Transición Ecológica, es incrementar aún más la masificación del lobo en la zona norte, que, en definitiva, va a ejercer una presión insostenible y, por lo tanto, ese segundo objetivo, la de trasladar, expandir este lobo a la zona sur del Duero, que nos sigue afectando, y, por supuesto, al este de nuestra península. Tanto la masificación, proliferación e incremento, no la aceptamos porque no la entendemos, y, por supuesto, de ninguna de las maneras, la inclusión del lobo en el ESPRE. Si tenemos más de 2.500 ejemplares en España de lobos, habrá que, evidentemente, tomar medidas, nuevos censos, como ya se ha dicho por parte de los consejeros, eso es fundamental. Cuando había 300 ejemplares en los años 70, con el 95% de esos lobos aquí, en la zona norte de Castilla y León, esto significa que tenemos el doble de lobos que Francia y Alemania juntos. ¿Qué sentido tiene, por lo tanto, adoptar una medida, además, precipitada, con una urgencia que no es necesaria como la aprobación de esta ley? Se quiere imponer, en definitiva, una visión urbanita frente a la realidad del campo, y eso no lo podemos aceptar. Así no se enfrenta al reto demográfico, ya se ha dicho. Así ponemos o pone, desde el Ministerio, precisamente, de reto demográfico, un elemento más de despoblación del medio rural. Cuidado, porque no nos podemos conformar con unas ayudas que, por otra parte, pretenden que salgan de nuestros bolsillos. Ni un euro de la PAC, que es de todos los agricultores y ganaderos, puede ir destinado, justamente, a medidas de compensación, de ayuda a los ganaderos afectados por la expansión del lobo. De ninguna de las maneras. Y si el lobo es patrimonio general, patrimonio natural, patrimonio del Estado, serán los presupuestos generales del Estado quien tenga que atender estas cuestiones fundamentales. Exigimos, y en esto, evidentemente, coincidimos todas las tres organizaciones agrarias, claramente, la retirada inmediata de la orden, inmediata de la orden, e iniciar un proceso de diálogo, de negociación, para alcanzar, precisamente, el consenso sobre la estrategia de gestión del lobo. Por lo tanto, aceptamos estas propuestas, todas las propuestas que se han hecho por parte de los tres consejeros y de la consejera presentes hoy aquí. Y, es más, participaremos en la medida de nuestras competencias, claro, como organizaciones agrarias, en estas mismas medidas. De no ser así, de no retirarse la orden, vamos a pedir la dimisión de la ministra y vicepresidenta. Vamos a pedir al presidente del gobierno, en todo caso, que la destituya, que la cese. También vamos a pedir, claro, al Ministerio de Agricultura que no se ponga de perfil. Inicialmente hizo unas declaraciones y, últimamente, se puso de perfil. Tiene que defender a nivel institucional y en el gobierno la ganadería de este país, la ganadería extensiva y semi-extensiva, la agricultura y ganadería en general y el medio rural. Es su competencia y tiene que hacerlo a nivel constitucional. Y, por supuesto, mantendremos las movilizaciones del sector, nos reuniremos y retomaremos las movilizaciones más intensas. Si es necesario, llegaremos y será, por desgracia, necesario, llegaremos a Madrid. Confiemos que, antes de mediados del mes que viene, se retire esa orden y entremos en un proceso de diálogo y negociación sobre una estrategia de regulación y control del lobo. Porque nunca hemos dicho desde el sector que haya que erradicar el lobo, sino que hay que gestionar la existencia del lobo, hay que regular, hay que ordenar justamente para evitar al máximo los daños a la ganadería. Es una especie emblemática, una especie fundamental a nivel natural, pero no cabe la menor duda de que lo que no puede es expandirse sin control y que esto lo paguen justamente los hombres y mujeres del campo y el medio rural. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Desde luego, hoy es un día donde hay que agradecer a los responsables de las comunidades autónomas que están apostando por el sector, que están apostando por defender los intereses de los ganaderos. Y hoy es un día donde las organizaciones agrarias tenemos que ratificar nuestro compromiso con el sector ganadero. Hoy los ganaderos de extensivo, los que limpian nuestros montes, los que están día a día cuidando esa ganadería de vacas, ovejas, etc. Esos son los que están en peligro de extinción. Tenemos una responsabilidad como organizaciones agrarias de hacer trasladar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico que si quiere cumplir con el reto demográfico lo primero que tiene que proteger es a la población rural para que no nos marchemos del campo los que ya estamos allí, que no tienen por qué traer a nadie más. Si quieren venir, bienvenido seas, pero por lo menos no echen ya a los que ya estamos viviendo allí y queremos seguir viviendo allí. Le decimos a la señora ministra que no se hacen las cosas así. No se imponen los resultados antes de una mesa de negociación para acordar una estrategia de gestión del lobo. Así no se hace. Lo que pedimos es diálogo, que se convoque esa mesa de trabajo, que se convoque esa conferencia sectorial y se tomen decisiones de forma conjunta, de forma consensuada, para llegar a un objetivo. No imponer un objetivo y luego intentar guardar las formas. Le trasladamos también a la señora ministra que es imposible gestionar igual el territorio donde no hay lobos que donde hay un exceso de población de lobos. Y decimos exceso de población porque en el norte del Duero, en el norte del río Duero, a pesar de las gestiones que se han hecho, el lobo está en franca expansión y prueba de ello es, por ejemplo, los daños que tenemos. En Castilla y León tenemos siete ataques diarios de lobos. Siete ganaderos cada día se encuentran con ese panorama y se encuentran ante la disyuntiva y ante la pregunta de ¿merece la pena seguir con mi explotación o merece la pena abandonar y me voy a otro sitio? Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. Que los ganaderos desaparezcan y que se marchen a otros trabajos. La inclusión del lobo en el express, a pesar de lo que se está diciendo por parte del secretario de Estado, etcétera, etcétera, esa inclusión lo que va a hacer es impedir cualquier tipo de control poblacional. Y eso, el control poblacional, tiene que seguir siendo una herramienta necesaria. Además, exigimos que siga siendo una herramienta porque nos lo permite incluso la normativa europea. Porque la famosa directiva Habitat recoge en uno de sus puntos, en el punto 16, que ante los daños a la ganadería o los daños a la agricultura, se pueden suspender de forma inmediata esas protecciones especiales a la fauna para hacer esos controles y para controlar que bajar esos daños. Para eso se está haciendo la gestión. Y para eso se debe seguir teniendo esa herramienta y no queremos que desaparezca. Y, por supuesto, decir, como ya se ha dicho por parte de las tres organizaciones agrarias a nivel nacional, hoy hay que retirar la orden del proyecto. No es algo que pidamos por capricho. El proyecto es por coherencia y es, sobre todo, por respeto a los ganaderos, al mundo rural y a las organizaciones que representamos a esos agricultores y ganaderos. Pedimos, como pedíamos en las movilizaciones de hace un año, cuando teníamos los tractores en la calle, pedimos respeto por el mundo rural, respeto por los agricultores, por los ganaderos, por nuestra tarea, por nuestra labor y respeto a sus representantes. Y lo que pasó con esta publicación del pasado día 20 es una falta de respeto a los ganaderos y a sus representantes. Por eso pedimos que se vuelva a la senda del diálogo y, si no, pues tenemos que seguir diciendo que es la ministra que se marche y que desaparezca incluso el propio Ministerio de Transición Ecológica. No sé si tienen un cálculo de profesionales del campo que se pueden ver afectados por esta orden. ¿Cuántos profesionales de ganadería extensiva se dedican actualmente y, a lo mejor, escribiendo un dato muy exhaustivo en España, el cálculo y que pueden verse afectados en la pre-desabolación de la que usted ha hablado en el Instituto? Pues, hombre, yo ahora mismo el dato de ganaderos a nivel nacional no tengo, pero te puedo decir que solamente en Castilla y León hay 14.000 explotaciones de vacuno de carne y hay otras 2.000 explotaciones de ovino. Entonces, si tenemos en cuenta que esas 14.000 explotaciones de Castilla y León están ubicadas en las zonas de pastos de montes, están todas afectadas. Estamos hablando de toda la zona oeste de la comunidad, la montaña de León, la zona oeste de Zamora, el tema de Ávila y, bueno, pues ya veis lo que está ocurriendo. Solamente en la provincia de Ávila sabéis que en la Sierra de Egredos pues hay prácticamente tres ataques diarios. A esa pregunta me gustaría dar una pincelada. Aparte, por supuesto, los 19.000, es decir, que podamos decir... Sí, yo diría que también está en juego un modelo. Ahora se habla de la economía circular y demás. Se habla del bienestar animal, se habla de las producciones sostenibles. ¿Qué puede haber más sostenible y qué puede superar a una economía circular que la que ya se está haciendo aprovechando los recursos de la propia naturaleza, como son los pastos y demás, por parte de las ganaderías extensivas? Es un modelo de producción que se está viniendo abajo por muchas razones, pero una de ellas, y es fundamental, y cada vez más, si hubiera una expansión de lobo, por esta, justamente por la expansión y la presión de lobo. Es decir, nos estamos jugando un modelo de producción ganadera que es vigente hoy y seguirá vigente mañana, porque buena parte de las políticas comunitarias para esta reforma de la PAC, buena parte de las políticas son condicionadas al respeto medioambiental, a la sostenibilidad, etc. Por lo tanto, quería poner esto, aparte de los miles de familias que viven de esto, el modelo que se puede perder, el modelo de producción que se puede perder y que, evidentemente, sería contradictorio con los planteamientos de política de sostenibilidad medioambiental que se nos están estableciendo desde la Unión Europea. Entonces, si el Gobierno ha planteado algunas alternativas a la casa o a los controles de las cabañas de lobo, como dar fondos a las ayudas para los controles de paso, mediante sistemas electrónicos, o algunas formas de inversión, a lo mejor con nuestro fin de diccionario, ¿hay alternativas? ¿Se proponen alguna alternativa? Si me permitís, a ver. Lo ha dicho antes, yo creo que fue la consellera o el consejero de Cantabria, el ganadero lo que quiere es su explotación, quiere seguir produciendo el queso gomoneo en Asturias, quiere seguir produciendo la ternera vileña, la rubia gallega, quiere su ganado, no quiere compensaciones, no quiere ayudas económicas, quiere su ganado y que ese equilibrio que ya es muy difícil de mantener, ahora mismo con el lobo, sin incluir en el ESPE, un equilibrio que ya han dicho las organizaciones, muy justo porque está en desventaja para los ganaderos, ¿qué pasaría si ese equilibrio llevase ese ya mal equilibrio, el elemento en ese contrapeso negativo de la catalogación? Sería capitalmente malo para las explotaciones ganaderas. Por lo tanto, no hay que buscar ninguna innovación, lo que hay es que perfeccionar el sistema de gestión que tenemos en las comunidades autónomas, ver efectivamente cuando haya daños unas compensaciones justas, adecuadas y rápidas, que es en lo que trabajamos las comunidades autónomas y en lo que tendría que estar el Gobierno trabajando, en vez de este tipo de acciones, es decir, vamos a colaborar con fondos de los presupuestos generales del Estado a las comunidades autónomas para compensar mejor a los ganaderos. Eso sería. Lo demás ya hacen los ganaderos, ya toman muchas medidas, medidas precautorias, medidas preventivas. Las comunidades autónomas ponemos a su disposición distintos mecanismos preventivos, ayudas para esas actuaciones preventivas de los daños, pero los daños se producen porque es que la ganadería extensiva y semi-extensiva conviven en el mismo hábitat. Un hábitat donde el ganado no se puede vallar, porque la solución no es vallar y estabular el ganado, porque entonces ya no sería ganadería extensiva, sería otra cosa, y, por lo tanto, está en el máximo de esas medidas. En consecuencia, lo que pedimos es que se controle, que se deje a las comunidades autónomas gestionar a la población para que ese equilibrio se mantenga lo más posible y que sea justo y equitativo el Estado compensando cuando hay esos daños, pero que no trabajen para que haya más daños, que trabajen para que haya menos. Yo he visto que las cuatro consejerías están de acuerdo en seguir manteniendo los controles poblacionales. Lo que no sé es si están de acuerdo en que el logo de GDS es parte de la actividad cinegética, como un poco él siguiendo el modelo de las suyas, que es a lo mejor lo que busca el Gobierno con esta orden. Reviar el logo de la necesidad de seguir cinegética y abrir la puerta a los controles poblacionales en base a ese artículo 16, que justificaría la actividad de la mano. Bien, el ejemplo lo tenemos en Castilla y León. En Castilla y León tenemos los dos regímenes ya. Al sur del Duero el lobo es una especie estrictamente protegida porque lo determinó la directiva Habitatxel en el 92 y por tanto no es susceptible de caza, no es una especie cinegética. Y al norte es una especie cinegética. Solo voy a dar un dato que yo creo que lo contesta. Al sur del Duero hay el 25% de los lobos de Castilla y León y hay el 75% de los daños. Al norte del Duero hay el 75% de los lobos y hay el 25% de los daños. Eso da respuesta... ¿Y si se hacen controles poblacionales en el sur? En el sur se hacen controles poblacionales, sí, pero puedo dar un dato. ¿Y si se hacen controles poblacionales y editar a la ciudad? Los controles poblacionales en lugares donde es una especie estrictamente protegida son excepcionales. Excepcionales quiere decir que son absolutamente limitados. Y en el sur del Duero, en Castilla y León, donde Abelé, Segovia, Salamanca y parte de Zamora tienen un gran problema de especie lobo protegido, hacemos cuatro, cinco, seis, siete controles al año, con mucha dificultad, con la presencia siempre de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, con expedientes complejos, seis, siete controles. Al norte, los cupos de caza del lobo controlada por la Administración son de 113, donde se ejecutan en torno al 60%. Es fácil de hacer el cálculo. Si al norte, por medio de la caza, gestionamos una extracción de especie de en torno a 50, 60 ejemplares y al sur, 5 o 6, puede imaginarse qué pasaría al norte si trasladáramos de 50 a 5 o 6. Los daños serían exponenciales.